Mi sueño es acabar mi estudio, mi bachillerato y hacer una carrera profesional. Mi mayor sueño es aportar grandes cosas a la sociedad, ya sea como crear una solución innovadora para algún problema. También quiero crear que las personas conozcan hasta el lugar más escondido del planeta, que puedan ver que no solo los lugares más reconocidos pueden darte esos aprendizajes culturales, sino que los lugares que no han sido conocidos también te pueden aportar muchas cosas. Soy Nicole, vivo en La Castilla, zona rural de Cali y pertenezco al proyecto Deli y Talentos. Vivir en La Castilla ha sido muy buena, muy bonita, muy amigable, conocí a muchas personas. Esto es una comunidad donde todos se apoyan, todos buscan soluciones. Son como una familia, he aprendido mucho del campo, a respetar la naturaleza, a conocer a los campesinos, a no avergonzarme de venir del campo. Nací aquí en el corregimiento La Castilla hace 39 años. Soy nativa y aquí en el corregimiento no me he movido. No cambio mi campo por la ciudad. Cuando mi hija vino al mundo me tocó sufrir mucho, pero gracias a Dios he luchado, la he guerreado y para llegar hoy a ser en día lo que mi hija es y lo que yo soy, porque la vida en el campo es muy dura. Y al principio, antes de ser guarda, yo me dedicaba a trabajar por días. Pero a una oportunidad que me dio un primo, me colaboró mucho y fue así como llegué a ser guarda de seguridad, en el cual llevo seis años que me desempeño ahí y me ha ido muy bien. Y me siento feliz porque con esto veo que con mi hija le he podido ayudar un poquito, aunque ella se merece mucho más, pero le he podido dar. Quiero estudiar diseño de medios interactivos porque desde muy pequeña siempre me ha gustado mucho lo que tiene que ver con la tecnología, con el diseño, con la tecnología, con la realidad aumentada, tiene que ver con edición y siempre me ha gustado mucho la fotografía. Para mí, ser seleccionada en el proyecto Líder y Talentos ha sido una gran oportunidad, muy significativa para mi vida, porque he aprendido muchas cosas. Nos enseñan sobre el componente socioemocional, a trabajar en el equipo, he aprendido sobre liderazgo, sobre aportar mis ideas y mis opiniones, a ser innovadora y creativa y a explotar mi imaginación. Gracias a Lili y Talentos, hoy Nicole es una niña altamente expresiva, una niña que es muy segura de sus palabras y de sus actos, es una niña que demuestra sentido de colaboración con las demás estudiantes de su grupo. La experiencia de estar en el proyecto Líder y Talentos ha sido muy significativa, porque he aprendido de mis profesores, de mis compañeros, he aprendido a tener una mente un poco más abierta sobre ciertos aspectos de la vida, por ejemplo, de mis compañeros he aprendido muchas cosas que yo no sabía, hemos compartido opiniones, conocimientos sobre cultura, sobre la sociedad, sobre los distintos problemas que tiene la sociedad. Hoy Nicole es una niña altamente expresiva, muy, muy, muy expresiva, demuestra con sus palabras el respeto, creo que va madurando mucho de esa parte, emocionalmente muy segura de sus palabras, y entiendo que esa seguridad en sus palabras es porque ha adquirido unas habilidades socioemocionales que le permiten, pues, tener unos altos niveles de autoestima, con los cuales, pues, ya puede enfrentarse al desarrollo de sus proyectos y jalonar otros proyectos aquí en la comunidad. Nicole ha recibido de Líder y Talentos mucho, ha cambiado mucho a nivel personal, a nivel académico, y se proyecta a ella para un buen futuro. Quiero decir con esto que Lili Talentos le ha ofrecido a ella muchos y le ha abierto muchas puertas, en el sentido de que ella era una niña muy callada, muy tímida, y esto le ha servido a ella para relacionarse con muchas personas y su manera de expresar. Con equipo, creamos y trabajamos en un proyecto llamado Friendly Special with the World, que lo que buscamos es que las personas y los animales vivan en un ambiente sano y tranquilo, especialmente aquellas que se encuentran en un ambiente tóxico o han pasado o están pasando por una situación de vulnerabilidad. Investigando, informándonos y llegando a ciertas conclusiones, nos dimos cuenta que ese impacto se puede minimizar desde la educación. Quiero hacer una carrera profesional para poder salir adelante, para poder ayudar a mi familia y a la sociedad, porque sé que tengo grandes cosas para aportar a la sociedad, también quiero tener un crecimiento personal y profesional.